Esta es la historia de un amor prohibido y de una maldición. Muchas generaciones atrás, el guerrero Apoena de la tribu Carué se enamoró de la joven Antonia. Cuando regresaron al río Araguaya con la joven Blanca cargando a su hijo, despertaron el odio de la India y Arué. Un sentimiento que se transformó en una terrible maldición para los descendientes de Antonia y Apoena. Mientras haya sangre Carué sobre la tierra, todos los hijos varones de Antonia y Apoena, toda su descendencia, tendrá una muerte prematura en Araguaya. Criado lejos de la maldición, Solano Rangel, el último descendiente de Antonia y Apoena, vuelve para descubrir sus raíces. ¿Qué historia es esa de que la estancia de mi abuela pasará su nombre? No piense que se van a llevar estas tierras sin pelear. Mi abuela estaba trastornada, enferma, no tenía cómo defenderse. Pero en este lomo, nadie monta. Él es un hombre valeroso y fuerte. Mis amigos, esta bandera indica el futuro centro de nuestra ciudad. Todos aquí somos dueños de esta tierra. Pero no consigue resistir los encantos de Estela, una mujer bella y misteriosa, que disputa el amor de Solano con Manuela, la hija del poderoso Max Martínez. Quiero que sepas que no voy a renunciar a Solano, ni por ti ni por nadie. No tienes ni idea a lo que renuncié para poder estar con Solano. Pero en el pasado, ella guarda un secreto mortal. Estela, dime la verdad, sea ella cual fuere. Oiga, espere. Su nombre verdadero es Estrella Carué. Y su destino es cumplir la maldición. Créemelo, no quería. No quería amar al blanco que nuestra gente marcó para morir. No quería, abuelo. Pero lo amo. Yo amo a Solano. En Araguaya, el amor desafía el destino. No puedes hacer nada, Estrella. No depende de ti. Sí puedo, sí. ¿Por qué no dejas la plantación en manos de los colonos? Y te vas a vivir lejos de Araguaya. Lejos de Estela. Libre de esa maldición. Vete pronto de Araguaya. Cásate conmigo ahora. ¡No! Mi vida está plantada aquí, en Araguaya. No es tu vida la que está plantada aquí. Es tu muerte. Mira cuántos hombres ya murieron. ¡Léelo! El destino de Solano está atrasado. Acaba con la maldición. No me hagas perder al hijo que llevo aquí en mi vientre. La vida de Solano es la cosa más importante para mí. Solo al lado de ella, Solano logrará sobrevivir. Tiene que haber una salida para este niño, Solano. Al menos para él. Nuestro amor va a vencer esta maldición. Dijo. Quien tiene valor, se salva.